A la vuelta del camino A la vuelta del camino Un día nos encontraremos Un día nos encontraremos A la vuelta del camino Como nunca agradecí Como nunca agradecí La ayuda que tú me diste Será la oportunidad Para hacerlo Si alguna vez nos encontramos A la vuelta del camino El tiempo cruza camino Del mismo cruce se separa Nunca olvido tu presencia Recuerdos embellecidos Por esta larga ausencia Tanto que no nos vemos A la vuelta del camino A la vuelta del camino Ojalá nos encontremos Para poner al día Todas las cuentas que tuvimos Y todas las que tenemos Lo que tenemos que ver No nos vemos Tanto que nunca nos vemos Lo que tenemos No nos vemos Ya no nos vemos Legeca